Música Llegamos con más de 27 mil ayudas humanitarias a más de 49 barrios de Cartagena, Cincelejo y Montería, donde entregamos a nuestros usuarios del servicio de gas natural, bonos alimentarios para redimir en alimentos y productos de aseo. Música Gracias a Surtigaz por acordarse a nuestros usuarios de ganar este bono, que en verdad lo necesitamos mucho por esta pandemia que estamos pasando. Surtigaz sigue pensando en ti y en tu bienestar. Surtigaz no para por Colombia. Música